que eso nos da el tema de las redes sociales que Ricardo Monreal dijo bueno vamos a esperarnos 15 días voy a tomar en cuenta a los especialistas entrarías en un tema del orden mundial es muy complicado ¿cómo vas a controlar las redes sociales? ¿lo estás buscando para evitar que las redes sociales hagan lo que le hicieron a Trump? pero fíjate nada más fíjate nada más lo que están argumentando para tratar de regular las redes sociales y el uso del Twitter el uso de tu Facebook para que no insultes al presidente yo nunca vi ah bueno no es la primera vez Luis Videgaray lo quiso hacer para que no insultáramos a Peña Nieto para que no circulara la información que amordazaban en los medios ¿y qué pasó? nada y no pasó nada pero en aquella ocasión me invitaron a una entrevista de televisión con ese tema y digo lo mismo seis años después regular las redes sociales sí para evitar a los curas pederastas para educar la pornografía infantil para evitar el tráfico de personas para evitar el maltrato para evitar la cevicia etcétera no para evitar los insultos a un presidente que se los tiene ganados o no será su asunto no quieres que te critiquen quédate en tu casa además lo que el presidente también busca es que no te borren mensajes porque él tiene miedo de que de repente Twitter como a Donald Trump le diga este mensaje no va te lo quito te lo borro exacto es que no solo es la estrategia que tú dices Arnulfo de que no me cuestionen el tema también va en que cuando yo cuestione no me quiten no me quiten a Trump claro a Trump acuérdate en el momento más álgido y después de lo que hizo alentando a esta gente para que se haga un escándalo en Washington en la Casa Blanca en el Capitolio Twitter lo bajó lo bajó Facebook lo bajó Instagram y se molestó y se enojó como lo bajó CNN ABC también lo bajó porque ellos vieron el tema de primero la patria a una posición política claro porque estás incitando a la violencia a todos Estados Unidos aquí están pensando en los dos temas Morena primero en que si el presidente llega a una situación de extremo si perdiera o hubiera indicios de perder la Cámara de Diputados y quiere expresarse en redes sociales que lo pudieran cortar porque primero es el país y segundo para el uso de las redes sociales pero a favor a su conveniencia como la utilizó durante 12 años exacto eso es Ricky ponme ponme en pantalla porfa la foto del tweet de Andrés Manuel López Obrador del 2014 por favor para que vean amigos la incongruencia y como maneja las cosas solo cuando le conviene ahí está dice sería el colmo que censularan el internet que asco no les basta con el control omnimodo que ejercen sobre los medios comunes de información y eso el presidente lo había tuiteado en abril del 2014 así es o sea y ahora sí y ahora sí no bueno y por ahí mandé el otro día donde en una entrevista en foro acá en la televisora de Monterrey con Gilberto Marcos dice que que el PRI utiliza dinero que ya no completó con despensas y ahora da dinero a cambio de votos es todo lo que está haciendo ¿cuál cuarta transformación? la cuarta transformación es el cambio de su partido primero fue PRIista luego fue PRDista pero es que su partido está lleno de gente del PRI y las mil vacunas de Pfizer que se perdieron fueron para ellos para los que implementan los programas sociales los siervos de la nación se perdieron mil vacunas son muchísimas muchísimas y Gracias por ver el video.